Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré Por tu senda de justicia guíame Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar Tú me sostienes por tu gran fidelidad Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser Sosténme con tu amor Con la victoria y tu perdón Desde mi corazón te canto Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel Desde mi corazón te canto Desde mi corazón te canto Desde mi corazón te canto Amén